Esto pasó en primer round. Y ya llegó a nuestros estudios el candidato a la gobernación de la alianza, Juan Dalmau, para los que están comiendo ansias y mandando mensajes a lo loco en el Magic WhatsApp de que están nerviosos porque no había llegado y yo sí, ya llegó, ya llegó, ya está aquí, me break. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Juan Dalmau Ramírez, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rafael Lenín, buenos días, Denise, un placer estar de vuelta con ustedes y con toda su audiencia, compartir un ratito. Faltan siete días y una hora para que hablan los colegios de votación. Oye, tú no tienes más medido que yo. Es insoportable porque yo digo siete días y entonces me dices siete días con una hora, treinta segundos, treinta minutos, yo me pongo mala porque me causa más ansiedad. ¿Cómo están los niveles de ansiedad? Mira, la verdad es que la adrenalina en estos últimos días sobrepasa todo. Yo no tengo ni horas ni días suficientes para cumplir con las responsabilidades, más la situación particular que estamos enfrentando en términos familiares. Así que yo estoy con mucha energía. Me imagino que cuando termine este periodo después del martes, bueno, pues ya habrá lo que llaman por ahí un crash, un crash. Ah, bueno. Bueno, un crash o una nueva inyección de adrenalina. Por eso, no, un crash momentáneo, pero después a gobernar. El crash ahora o el crash el 2 de enero del 2029, cuando entregue el poder. O sea, es uno de los dos días. Usted prefiere que sea ya, no me imagino. Así mismo es. ¿Usted está listo para ser proclamado? Y se lo pregunté ayer en televisión y le pregunto de nuevo. ¿Usted está listo para proclamarse gobernador electo el próximo martes en la noche? Yo estoy listo, estoy preparado. No solamente para gobernar, sino que a veces estas preguntas, como tienen que ser, son individuales. Sí, parecen ser retóricas, ¿verdad? Pero realmente no lo son, porque quiero, realmente, usted está listo. Yo estoy listo, pero como tú me estás preguntando y hemos tenido esta conversación fuera del aire y la hemos tenido también en distintos foros noticiosos, igual con Denise. Yo estoy listo, pero sobre todo, esto es algo que me supera a mí. Esto no se trata de Juan de Almado como Juan de Almado. Yo sé que yo soy el candidato a la gobernación, en este proyecto de la Alianza. Yo sé que el enfoque en una campaña es a los candidatos a la gobernación, pero esto se trata de romper con un paradigma histórico en Puerto Rico la idea de que pueda ganar un candidato que no sea del binomio del Partido Popular o del PNP. Estamos viendo lo que es una nueva página en la historia electoral en Puerto Rico, las oportunidades de un verdadero cambio. Y yo creo que eso es algo extraordinario lo que estamos viviendo y yo asumo eso con humilidad y responsabilidad. Ahora, es histórico, estipulado. Lo que está pasando ya es histórico. El que estemos hablando de la posibilidad que un gobernador independentista después de 70 años de dominio del PNP y el PD pueda ganar, ya es histórico. Ahora, después de escribir esa página en la historia, el martes, si eso ocurre, hay que gobernar, hay que administrar 20 mil millones de dólares en fondos estatales y federales, hay que administrar ciento y pico de agencias de gobierno, hay que supervisar a 70 mil empleados públicos, hay que hablar con 78 alcaldes. Hay que bregar con una junta. Hay que bregar con un gobierno de facto que es la Junta de Control Fiscal. ¿Usted está listo para eso? Yo estoy listo para eso y te voy a decir para ser puntual. Desde hace un año nosotros estuvimos trabajando con un grupo de cerca de 160 personas que colaboraron con el plan de gobierno que tiene más de 400 páginas, que es el proyecto de Patria Nueva. Y ahí hay personas que yo nunca pregunté si eran del partido independentista, si eran de donde eran. Eran personas que habían demostrado por su ejecución, por su compromiso, por su dedicación, por su providad moral en sus respectivas disciplinas que pueden aportar al país. Y por lo tanto, esa es una plataforma grande. Y yo lo he dicho, lo dije en tu programa ayer, lo repito. Yo no vengo con la misma idea de gobernanza, de que si yo soy gobernador para ser parte de mi gobierno o de mi gabinete, tú tienes que ser del partido independentista, tú tienes que ser de Victoria Ciudadanos, de la Alianza. No, señor, aquí hay personas que aún sin ser del partido al que yo pertenezco, tienen capacidad, tienen historial, tienen dedicación, tienen una vocación con la disciplina en las que se han desarrollado. Y yo creo que ese criterio del mérito que existió hace muchos años en el servicio público, se derrotó por el tribalismo político partidista. Y yo lo que quiero, y como surge de los números, ese apoyo que yo tengo, no es un apoyo del partido independentista puertorriqueño. Esa es la verdad. Hay personas que sin ser del partido independentista, siendo estadista o siendo en el pasado del Partido Popular, están confiando en mí una opción de cambio. Y por lo tanto, yo tengo que honrar eso en mi ejecución de gobierno, reclutando también a personas representativas de esa diversidad. Cuando ustedes comenzaron a presentarse como una posibilidad de alianza que todavía no se había ni siquiera concretado, yo tenía la impresión, y usted me corrige, me daba la impresión de que el objetivo era crecer. Era crecer. Ustedes podrían de la boca para afuera decir que iban a ganar. Pero me daba la impresión que el objetivo era crecer. Ahora estamos hablando de una posibilidad de ganar, una posibilidad real de ganar. Y a mí me ha tomado 30 años, me ha tomado 30 años, dejar de hablar de la inscripción del partido. Y usted dice que esto es un movimiento que es más grande que usted. ¿Qué siente usted al saber que esto ya se rompió? Esto yo no creo que haya vuelta atrás. Yo siento una gran responsabilidad, Denise, porque yo sería el primer gobernador electo que no responde a una tribu partidista para su elección. Tú sabes que cuando Pedro Pierluisi gana, gana principalmente porque obtuvo los votos de un partido político que era el PNP y su voto íntegro sacó 33% de los votos, aun cuando la estadidad obtiene, en aquel momento electoral, un 51% de los votos. Igualmente había ocurrido en el pasado con el Partido Popular. Así que había esa tendencia de que las tribus partidistas llevaban al poder al gobernante, aunque tuvieran unos votos de otros sectores, pero principalmente era de tribus partidistas. En este caso, mi fortaleza electoral no es del partido político al que yo pertenezco. Si no, no tendría ese cerca de 30% de los votos en un empate estadístico con Jennifer González. Y por lo tanto, yo tengo que honrar ese apoyo. ¿De dónde es ese apoyo? Yo creo que es de todos los lugares. ¿De dónde es principalmente? Principalmente, digo, yo sé tu pregunta, pero quiero decir esto antes de contestarte. Esa es la contestación que yo espero. Pero yo creo que viene... Todos sabemos la pregunta. Pero yo creo que viene del hastío. Eso es algo que tanto estadistas como los que en el pasado han votado por el Partido Popular... O sea, el Partido Popular fue el partido que empuñó la bandera de vergüenza contra dinero y el liderato actual no representa esa bandera. Ángel Cinturón dijo aquí ayer... Esas que son populares. La fortaleza electoral suya y de la iglesia son populares. Astiados. Astiados, pero también hay piel Luisita. Porque recuerda algo, Jennifer González es conocida dentro de su partido. Es conocida cuando traicionó a Ricardo Rosselló, por ejemplo, en aquella conferencia de prensa en donde ella quería proclamarse secretaria de Estado para ser la sustituta de Ricardo Rosselló, traicionó a Pedro Pierluisi. Es decir, dentro de su partido la conocen muy bien y hay personas estadistas que se han acercado a la campaña precisamente porque la conocen. Y conocen esa tradición de ambición personal de Jennifer González en donde dicen no, no, es que ella no puede llegar a ser gobernadora. Así que es una mezcla. Pero ciertamente en el caso del Partido Popular hay un apoyo mayor de personas, ¿verdad? Que ven en mí esa opción de detener a Jennifer González a Tomás Rivera Chávez y a Johnny Méndez para que no vuelvan al poder. Ángel Cintorón dijo ayer aquí en primer round que me parece que es el primer PNP que lo hace. Reconoció que su contendor más fuerte es usted, que no es el Partido Popular Democrático, cosa que muchos PNPs habían tratado de obviar, decir, y que es resultado del hastío. Si usted gobierna, ¿cómo usted va a evitar ser parte del hastío? Porque hasta este momento lo que han dicho es, como el PIB nunca ha gobernado, pues, pero si a usted le pasa ahora, usted va a tener que ser parte de esa ecuación. Mira, primero que en los espacios que el PIB sí ha gobernado, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, en la Comisión Estatal de Elecciones, en el manejo de nuestras finanzas de campaña política, nunca hemos tenido señalamientos, nunca hemos tenido referidos al Departamento de Justicia, nunca hemos tenido personas que hayan sido acusadas por malos manejos. Nosotros sabemos hacer las cosas como se tienen que hacer. Segundo lugar, la manera de evitar la corrupción es cuando el criterio del mérito sobrepasa lo que son los apetitos políticos partidistas. Cuando tú ves que el tesorero de Jennifer González a días de la primaria le dan un contrato de 260 mil dólares por seis meses en el Departamento de Educación, caramba, no hay que ser un científico de cohetes para saber que es un acomodo para que continúe haciendo política partidista con el financiamiento de fondos que deben ser para la educación. Y usted no promete aquí que usted no va a hacer eso. Mi compromiso, mi promesa, mi juramento es que yo no voy a hacer eso. Y quien lo haga va a tener que enfrentar consecuencias que es otro tema porque aquí no ha habido consecuencias con respecto a los que le fallan al pueblo de Puerto Rico. Estamos hablando con Juan Dalmago, candidato a la gobernación de la alianza. Ahora, el hastío ocurre muy rápido últimamente en Puerto Rico. Tanto así que desde el 2000 hemos tenido gobernadores cada cuatro años y a los cuatro años nos cansamos y ponemos otros. O antes. Que si usted gana no es descabellado pensar que al más mínimo error o el más mínimo obstáculo para resolver un problema la gente se desilusione. Entonces, usted va a tener un gran reto de cómo mantener una ilusión o una esperanza en la fortaleza para que la gente crea que la administración está funcionando. Déjame decirte mi lectura sobre eso. Yo reconozco que es un reto enorme porque yo voy a gobernar un país que está en quiebra y una junta de control fiscal es un país que tiene una contracción económica de 17 años solamente comparable con Haití según el último informe del Fondo Monetario Internacional. Pero yo creo también que uno de los pecados capitales que han cometido los gobernantes es que se deslumbran con el reflejo de los espejos y ustedes dos saben a lo que me refiero ¿verdad? Cuando yo me refiero a que se deslumbran con el reflejo de los espejos es que una vez llegan a la fortaleza a ese salón de los espejos que hay allí prefieren mirarse esa fortaleza tiene prefieren mirarse en su reflejo en lugar de darle cara al país de estar con el país de ser transparentes al país y yo creo que ese ha sido el pecado capital que han cometido gobernantes desconectarse una vez llegan a la fortaleza de lo que debe ser lo principal en un proceso democrático que es esa comunicación continua con el pueblo de Puerto Rico y una vez se encumbran se desconectan y tú notas que tienen totalmente desapego con las necesidades de los problemas que enfrenta Puerto Rico así que yo creo que hay que hablar directamente al país sobre los retos que tenemos sí pero también las soluciones que se están impulsando los obstáculos que estamos enfrentando de forma tal que un país informado puede ser un país que puede calibrar mejor el momento de los hastíos cuando sea por falla de un gobernante o cuando es por falta de ejecución nadie hubiese pensado que un ex gobernador popular hubiese dicho ayer después de la entrevista en televisión en primera pregunta que él sabía que usted tenía a Brey para ganar Alejandro García Padilla así lo dijo ¿Usted cree que Juan Dalmao puede ganar? Yo he dicho públicamente y lo repito aquí por primera vez quizás que lo digo en Telemundo esta elección es por primera vez en muchas décadas en 70 años tú decías ahorita es una elección entre tres partidos no entre dos yo creo que Juan sí tiene la oportunidad de ganar ¿Usted cree que sí tiene la oportunidad de ganar? Sí creo sí tiene la oportunidad de ganar pero es algo histórico como hablamos yo estoy convencido de que es producto de lo que ha sido también una transformación del país el país ha sabido distinguir Lenin y yo creo que eso ha sido una falla de las campañas particularmente del PNP del Partido Popular pero principalmente del PNP el continuar con ese discurso de guerra fría si votas por Juan Dalmao viene el comunismo internacional y viene la independencia todo eso que es una falsificación ¿sabe que la primera que empieza a coquetear con eso lo tumban? no, no y tiene que ser así porque es que el voto que yo recibo no es para eso si llegamos a Osetún al otro día se acaba esto por eso no no vaya a coger un viaje a Caracas porque le van a no puede ser no puede ser así porque precisamente el proceso democrático un proceso electoral que creo yo que es la madurez del país en estos instantes es a quien tú le vas a dar la confianza para administrar el país para poner la casa en orden un gobierno honesto lo que ocurra con el tema del estatus político tendrá su espacio y tiene que ser también en diálogo colaboración y vinculación con el Congreso de los Estados Unidos pero aquí la campaña que ha llevado a cabo el PNP es todavía aquel viejo mensaje de que tú tienes que votar PNP aunque aunque no creas en sus candidatos porque si no te quitan tal cosa y tal cosa y te quitan y te quitan eso es falso y la gran ironía de ese mensaje es que el propio PNP su liderato verdad que creen en los Estados Unidos como la verdad la opción de anexarse sería un país y un gobierno tan débil y tan frágil que el hecho de que yo gane unas elecciones yo puedo hacer lo que me dé la gana y que ese país no va a evitarlo fíjense ustedes donde ha llegado la caricatura de ese mensaje del PNP y yo tengo una vocación democrática y mi compromiso es honrar el que en las elecciones generales están votando por mí para administrar el país y limpiar el país y poner la casa en orden en el gobierno otra cosa será un proceso de descolonización y cada cual podrá aportar según crea pero si usted ha votado por el Partido Popular en el pasado tiene en mí un candidato para detener a Jennifer González a Tomás Rivera Chatz y a Johnny Méndez entre otros y si usted ha votado en el pasado por el PNP usted puede votar por la estadidad usted no renuncia a creer en la estadidad pero puede votar por un candidato a la gobernación que tiene una visión de gobierno limpio gobierno inclusivo de unidad puertorriqueña y eso es lo que necesita Puerto Rico en este momento y yo soy su candidato Juan Almao muchas gracias ah mire tengo un amigo que me pregunta si va a ir a la Comay contésteme que llame a Calixto a Calixto a Calixto el director de campaña o sea que usted no va que llame a Calixto no no tengo compromiso en estos días ok gracias saludos a su amigo saludos amigos tengo un compromiso déjame hacer una pausa para que me saquen del clip del sonido déjame hacer déjame hacer cinco segundos de pausa para no caer dentro del sonido exacto si Chazo tú quieres que te cortes del sonido pero antes de que te saquen del sonido quiero decir otra cosa que sé que quizá es innecesario pero quiero decirlo de todos modos porque huelga decir que le deseamos mucho mucha salud a su esposa gracias toda la familia de Magic desde el primer día que esto murió trajimos hasta expertos para que la gente pudiera entender la magnitud de la situación y trajimos a mucha gente que también les mando nuestras buenas sus buenas vibras nuestro gran abrazo a su familia a Gabo a Gabo que es un bello que lo quiero tanto Sophie también a todos a todos a todos un abrazo para usted también gracias que la gente puede tener diferencias políticas pero lo humano es lo humano y la verdad y aprovecho yo sé que vamos para terminar el segmento pero la gente que nos está escuchando yo quiero expresarles lo siguiente cada uno de nosotros tiene su espacio y su rol pero también hemos crecido juntos en esta función ustedes como periodistas yo como figura pública muchos años y muchos años y la gente no sabe pero yo les agradezco a ustedes dos personalmente los mensajes de apoyo que me escribieron que me enviaron a mí a Grisela a la familia y a todos los que a través de Magic también lo han hecho yo les agradezco de verdad de corazón porque más allá de toda otra consideración eso demuestra que hay valores superiores en la vida que nos unen como país y lo vamos a seguir preguntando cosas fuertes claro ese es su rol y lo vamos a velar lo vamos a velar así debe ser cuídese mucho un abrazo caminato a la gobernación de la alianza esto es Magic primer round lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic donde todo comienza y lo vamos a ver y lo vamos a ver